La República Mexicana SITAPR El PSC entregaron un documento al Instituto Estatal Electoral de Baja California, IEBC, para manifestar su rechazo al plebiscito que amenaza con cancelar el proyecto de inversión de Constellation Brands, de manos del secretario general del Sindicato Máximo, Reyes Vilchi se llevó a cabo la entrega del documento que representa al menos a 1.800 trabajadores que laboran actualmente. En para esta importante transnacional, peligra inversión de 700 MDD en Mexicali por consulta de planta cervecera el representante del gremio. Sindical resaltó que solo utilizarán el 0,16% de los 1.400 millones de metros cúbicos que genera el acueducto del río Colorado, con lo que descartan que el consumo del agua sea el problema. Esta empresa está brindando un empleo formal a casi 2.000 familias que ven en la cervecera una oportunidad no solo laboral, sino de desarrollo. Además de que las medidas de seguridad que se tienen son altamente calificadas, trabajadores que estuvieron presentes a las afueras del IE portaban carteleras y mantas que coincidían en su rechazo total a detener la instalación de Constellation Brands, pues... Dicen ha detonado la zona y los habitantes de las colonias aledañas están encontrando una fuente de empleo para ellos... Y sus familias, empleados de diferentes áreas, operadores de camiones, contratistas y profesionales que sumaban más de 100 personas en... General, realizaron un frente común en favor de la cervecera, en contraste con cerca de 15 personas que acudieron a... Manifestar su rechazo. ¡Gracias!